Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la hidrolavadora HL150 de Luctob. Para eso contamos con la presencia del especialista Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, ¿cómo estás Candela? Muy bien, contanos, ¿por qué elegir el modelo HL150? Principalmente porque tiene un excelente motor a inducción. Esto te da muchos beneficios. Bajo costo, poco mantenimiento, tiene pocas vibraciones y ruidos. Y bueno, es de fácil transporte. Perfecto, Sebastián, ¿nos explicaría la puesta en marcha? Primero y principal hay que tener en cuenta que todo tiene que estar perfectamente conectado. Luego de estar conectado, se abre la llave de paso directamente y se enciende la máquina. Ya está lista para funcionar. Perfecto. ¿Y qué cuidados hay que tener al momento de utilizar la hidrolavadora? Bien, siempre, siempre hay que tener en cuenta que todo esté bien conectado. Imaginemos que estamos trabajando con agua y electricidad y que lo recomendable es que no haya pérdidas, para que no esté en contacto con el enchufe. Bárbaro, ¿qué te parece si vamos a dar una demostración? Dale, vamos. 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 La verdad que la hidrolavadora HL150 Directo me pareció muy buena. Si tenés alguna duda o comentario, podés hacerlo otra vez en nuestra página de Facebook o canal de YouTube. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Y nos vemos en la próxima demostración. No, por favor, gracias a vosotros.